Diez segundos. Bienvenidos, buenos días a esta segunda mesa en torno a la celebración del programa Goya Deportivo que cumple 30 años, una colaboración de Radio UNAM con la Dirección General del Deporte Universitario. Yo soy Neftaliza Mora, soy reportero de la DGDU y productor del programa Goya Deportivo. Tengo el honor de estar con este pan en el día de hoy en el cual vamos a hablar de caricatura y deporte y pues vamos a estar leyendo sus comentarios, si tienen alguna cosa que decir, alguna pregunta será bienvenida y podemos consultarlo con nuestros geniales invitados que tenemos el día de hoy y me permito presentarlos. Está con nosotros Juan Terrazas Campos, él es caricaturista futbolero, estudió sociología en la UAM Azcapotzalco. Su primera caricatura fue publicada el 2 de marzo de 1990 en el Universal Gráfico. Colaboró con Grupo Reforma desde mayo de 1997 a septiembre del 2014. Actualmente publica en el Sol de México, esto y Mediotiempo.com. Es director del Museo de la Caricatura y presidente de la Sociedad Mexicana de Caricaturistas para el periodo 2018-2021. Bienvenido Juan, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, un honor de estar con ustedes, con los queridos colegas, con los admirados colegas que realmente los he seguido todo este tiempo y Ernesto Trino, pues toda una leyenda urbana de la caricatura en México. Exactamente, que está con nosotros también. José Trinidad Camacho, también conocido como Trino. Él es oriundo de Guadalajara, Jalisco y le va al Atlas, dice, aunque gane. Exactamente. Muchas gracias por la invitación, realmente estoy contento. Somos, ahorita que estaba viendo, estuvimos en Reforma casi al mismo tiempo, ahora estamos en el Esto. Qué padre poder estar en este panel en el que podemos hablar de algo que es rarísimo, que es hacer humor en tiras deportivas, que a mí en general me encanta. Muchas gracias Trino por estar con nosotros. Al contrario. Y también está Óscar Aguilar Cervantes, Mosca Brown, egresado de la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana con especialidad en diseño gráfico en la ciudad de Jalapa, Veracruz. Actualmente colabora en el portal deportivo ASMéxico como diseñador gráfico y desde el 2014 en el Universal Deportes como cartonista e ilustrador. Bienvenido, Óscar. Muchas gracias. De igual manera agradezco la invitación y muy honrado con compartir pantalla con dos maestros que en lo particular me gusta mucho su trabajo, los he seguido y al final de cuentas son fuente de inspiración. Perfecto. Qué buena onda. Si me permiten, vamos a comenzar con lo básico. ¿Cómo decidieron incursionar en la caricatura deportiva? Juan, si podemos empezar contigo. Mira, para mí fue muy, muy fácil porque las dos cosas que más me gustan en la vida es dibujar, hacer caricaturas y jugar fútbol. Ahora ya no puedo jugar fútbol por los motivos de la edad, pero realmente fue lo que más disfruté en mi vida, el jugar fútbol. Siempre llanero porque nunca fui tan bueno como para probarme en algunas fuerzas básicas de algún equipo, pero siempre toda mi pasión fue jugar fútbol. Como dicen en la mayoría, me fregué la rodilla muy temprano. No, realmente nunca me sirvió. Entonces, pero siempre le puse mucho punto honor y mucho corazón a lo que hacía, al fútbol. En todos mis equipos siempre fui capitán porque realmente nunca me rendía. Siempre daba como el ejemplo al esfuerzo. Y ahora cuando empecé a hacer caricatura también desde muy joven, pude combinar al fin las dos cosas, que es caricatura y fútbol. Y realmente hago lo que me gusta y digo, y puedo vivir de ello. Y es una gran satisfacción, hacer lo que te gusta y vivir de ello. Es que para mí fue relativamente fácil. Empecé caricatura política. Empecé a intentarle desplazar a los maestros Naranjo y Leo Flores, pero la verdad no se me dio la política. Y encontré mi nicho en el fútbol a partir del Mundial de 1994 de Estados Unidos. Y ahí me quedé. Me gustó mucho esa sección de la caricatura. Y ahora sí que hago lo que más me gusta, el fútbol y la caricatura. Perfecto. Y Trino, en tu caso, tú haces caricatura de muchas cosas, pero ¿cómo iniciaste con el deporte? ¿Por qué tomar el deporte como un tema con el bar de Trino? Bueno, fíjate que fue algo, digo, yo soy más grande que todos ustedes. Voy a cumplir el 20 de agosto para que me feliciten. 59 años, ¿eh, cabrones? O sea, respétenme. Estoy a uno de ser riesgo del COVID a los 60. Y fíjense, lo más curioso es que acá en Guadalajara, en los noventas, perdón, en los ochentas, en los ochentas, Falcón era nuestro maestro en el ITESO y Gis iba dos años abajo que yo en la universidad en el ITESO. Y los tres empezamos a hacer tiras cómicas. Primero Gis, ya lo hacía, él a los 16 años debutó en el 1 más 1 y de ahí nos invitó más tarde a Falcón y a mí para hacer tiras cómicas en un suplemento que hacía Magú. Pero nunca fuimos políticos, así como bien dice Terrazas, excepto Falcón que sí era y sigue siendo un cartonista político maravilloso. Gis y yo nos dijimos de humor. Y empezamos a chambear en eso. Y en el Occidental, adivínenle quién me invitó. En el Occidental, que es de la, otra vez, o sea, regresé a mi origen porque yo publicaba en Ciudad de México en La Jornada, pero en Guadalajara, el periódico del Occidental, que era del mismo del ESTO y del Sol de México, estaba Héctor Huerta, ¿conocen a Héctor Huerta? Que ahora está en ESPN. Y él me dijo, hazte una tira cómica. Ahí surgió unos personajes que, muy tapatillos que yo hacía, que era Pipo y Don Calvino. Pipo le iba al Atlas, es un chavito que le iba al Atlas, y Don Calvino, un señor pelón, que lo hice porque Aurelio Martínez era el director técnico, perdón, el director, no, el presidente de las chivas. Y porque además yo decía, Don Calvino, un señor grande, con experiencia, campeonatos, así son las chivas, y el Atlas, pues, es un niño que solamente ha ganado una sola vez, ¿no?, en el 51. Y además porque les decían los niños, etcétera, tenían como muchos apodos. Pero ahí les va la cosa. Hacía, fíjense nomás para que se acuerden cómo era la onda antes, porque pues no había ni siquiera el escáner. Hacía una, mi cartón era, me acuerdo perfecto las medidas, eran 10 por 10, y era acuareleado. Y entonces lo llevaba, lo llevaba hasta el periódico que estaba en la Calzada de Independencia, acá en Guadalajara, y ahí lo dejaba en la entrada, y entonces para Héctor Huerta. Todos esos, y lo publiqué durante tres años, un cartón deportivo acerca de eso, y este, y nunca me devolvieron los originales, ya sabes, porque se quedan con los originales, hacían la, era una onda de mecánica, no sé si vieron ustedes ahora la nueva película de Spielberg, la que se llama The Post, que hasta incluso las letras, las hacían en cosas de metal, y la chinga, no, no, una cosa como arcaica. Y ahí empecé a hacer cartón deportivo, lo dejé de hacer porque, este, me cambié de periódico, y luego en el siglo XXI, hacía la tira de Pipo y Don Calvino, que eran los personajes deportivos. A diferencia de, de hacer, de repente agarré a esos personajes como, como si fuera una tira cómica de humor, en lo que, lo menos importaba tanto era si le iban a la Chivas o al Atlas, sino que hablaban del deporte en general. Y no sé si les pasa a ustedes, compañeros, que a veces, pues sí hablas de, el resultado, ¿no? O sea, el cartón de, por ejemplo, de terrazas, de que los Pumas se los chingaron los, ahora este equipo nuevo, tiene que ver con el resultado, y tiene que ver con eso, pero, pero yo digo que el cartón deportivo va más allá de, muchas veces va más allá de un resultado, o de, o de ciertas cosas características, porque pasa como el cartón político. El, si hablas mucho del asunto, a los tres meses corren la técnico, y esos cartones, ya hasta se le olvida uno que el, que voy y estuvo en el Atlas, ¿no? O sea, bueno, si, si te acuerdas, sí, pero luego hay tantos cartones que haces sobre un momento específico que pierden la vigencia, pero cuando hablas del deporte, en general, son cartones que los puedes seguir leyendo, pasan 10 años y sigue siendo lo mismo, no sé, ¿qué opinas de Oscar? Trascienden, ¿no? Totalmente. Sí. Vamos a hablar un poco más de eso en un momento. Oscar, cuéntanos, ¿tú cómo ingresaste en la ilustración deportiva? Mande, perdón, permíteme, es que creo que se está cortando un poquito. ¿Ahí me, me escuchan? Sí, perfecto. Sí, sí, ¿cómo ingresaste en la caricatura? Ah, ok, ok, gracias. Este, pues también, a final de cuentas, yo desde chavito, este, seguía el deporte por mi papá que le, que le va al Cruz Azul, me tocó ver muchos partidos del Cruz Azul, el primer partido que me tocó ver en vivo fue en el estadio Azteca, ya más grandecito, un Atlas, no, un Tecos contra Necaxa. Entonces, me gustó mucho el ambiente, me gustó mucho, este, aunque no estaba tan lleno, este, el estadio, sí me, sí me tocó ver lo que generaba, ¿no? Entonces, de ahí fue, aparte de, que estudié el diseño, y era muy malo para, a Júlio Azul. Está cortando un poquillo, Oscar. Maldito Isi. Y se quedó, se quedó. Se quedó pasmado. Bueno, también como comenta el maestro de este ambiente futbolero. Entonces, en parte, fue, híjole Oscar, creo que, no, no te escuchamos. Sí, no, no se queda, se traba un poquillo, vamos a ver si podemos, podemos recuperarlo. Ahí me escuchan. Te quedaste como congelado. perdóname. Ah, se nos fue. Bueno, vamos a ver si podemos retomar el contacto con Oscar. Y, y bueno, la caricatura, ya, ya lo dijo Trino, puede ser muchas cosas, ¿no? Puede ser crítica, denuncia, humor, opinión. Según su perspectiva, ¿cómo puede la caricatura generar una reflexión en torno a la importancia del deporte? La activación física. Y la salud que, que, que estas actividades conllevan. Eh, a ver, terrazas. Bueno, mira, realmente, ahora que lo dices de cómo puede la caricatura influir en que la gente salga a hacer deporte, la verdad, no le veo relación. Yo nunca la había hecho, nunca la había pensado así. Yo creo que, que la caricatura yo lo hago por, por, por divertirme. Lo, lo que quiero primero es divertirme yo y después contagiar de esa diversión que yo hago. Ahora ya yo me provoco al hacer la caricatura. Quiero contagiar al espectador de que también se ría. A mí, por ejemplo, me gusta mucho el, el trabajo de, de maestro Trino, porque como dice, siempre, siempre va el humor por delante. Y además, sus tiras las puedes ver las del año pasado y están vigentes y, y te ríes, ¿no? Y mi caricatura es más enfocada al resultado, al, al partido que fue hoy. Y a veces veo caricaturas que, que en la punta está en Lecaxa o en la punta está en Atlante. Digo, eso, que eso ya no existe. El Atlante está en segunda, ¿no? Entonces me gusta mucho la perspectiva que, que da el maestro, el maestro Trino, porque sus caricaturas van, van, van conservando la vigencia por mucho, muchos años más que el cartón deportivo del día. Y, y lo de la activación, pues realmente yo pienso que, que, que se debe de, de, de trabajar como lo hace la UNAM, en, en fomentar los, al, al, el deporte de los jóvenes desde la prepa, el, el hacerlos que, que participen en maratones, en, en carreras. Yo tengo dos hijos en, en la UNAM, una, una niña en, en la facultad de, de, de contaduría y un joven en la prepa ocho, y veo que constantemente los invitan a, a medios maratones, a, a cinco kilómetros, a diez kilómetros. Eso es lo que está enfocado, la caricatura realmente es para disfrutar y para gozar y para burlarte de tu, de tu amigo, de tu compadre, cuando haces una caricatura en contra de las chivas que, que son las que más te disfrutan en la vida. Realmente, que la, que la comparte tu amigo, que la comparte tu, tu, tu compadre, es, es, es lo, lo más fabuloso de esto. ¿Tú qué opinas, Trino? Mira, eh, es, es curioso porque, eh, la pregunta que haces acerca de cómo puede influir, eh, hice yo un, un manual con un doctor, el doctor Arroyo, acá en, en Guadalajara, eh, te estoy hablando que, yo también jugaba mucho fútbol como terrazas, de portero y de centro delantero, nada más, nada más esos eran los dos puestos que yo podía jugar, y como nadie se quería poner de portero, pues se acababa de portero. Una de las cosas que pasan, es que miren mi dedo, cabrón, mira, se me, o sea, cuando empecé a jugar, ya más, más grande, ya tengo un buen que no juego tampoco, pero, este, me decían, no, pero no juegues con las manos, o sea, de portero, porque es tu chamba, es dibujar, cabrón, entonces, de repente había jugadas, yo soy muy en trompa a jugar, soy de esos que le echan, como, en vez de ir a terapia, te vas y te peleas ahí, pero, pero sabes que lo padre, te peleas, porque son tus cuates, a veces no conoces al otro güey, te da un llegue, y si te encabronas, pero al final lo que pasa es que, si soy noble, o sea, llego al final, oye, pues todo queda aquí en la cancha, en la chingada, no, 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 pero, pero hay una catarsis ahí en el fútbol, y te decía, les decía del doctor Arroyo, que hice un manual, es importante que cualquier universidad, lo tiene que tener, y que ahora que estamos aquí ya, este, tres moneros, yo ofrezco que lo debería hacer la UNAM, como un manual, para los deportistas en general, para, para que no se, yo hice un, un libro presente para las lesiones, para no lesionarse, muchos de los chavos, que hacen deporte, por la vitalidad que tienen, por las hormonas, por todo el rollo, llegan cabrón, o sea, llegan tarde como siempre, con su mochila, y ya empezó el partido, y se meten a jugar así, a lo pendejo, en vez de calentar, y ahí es donde vienen las lesiones, ahí es donde vienen las cosas, que son importantes, muchos de los de la comunicación, que se necesitan estos tiempos, y lo digo, con toda sinceridad, es que los caricaturistas, somos buenos para, para poder, llevar estas ideas, a que la gente nos lea, tú les das un manual de, cuídate de, de deporte, pues, si no tiene monitos, da hueva, pero si, dentro de la buena información, que puede haber, de cómo cuidarte, cómo, ver una lesión, cómo hacer, cómo calentar, porque también, eso es básico, el calentar antes de salir a correr, el calentar antes de jugar, es necesario, para no, para no tener lesiones, en ese rollo, hacer, imagínate ilustraciones, por nosotros tres, un catálogo de la UNAM, que les vamos a cobrar carísimo, pero, pero no le hace, porque les va a durar 20 años, a que no se lesionen, y, este, y ahí es donde, ahí es donde podemos dar, este, tipo de, de mensajes, que puede ser con humor, ¿me entiendes? No sé qué opinan los demás, a ver si ahora sí, no se te va, este, la, el internet maestro, a ver. No, primero una disculpa, le comentaba hace rato a Neftalí, que el clima no había ayudado mucho, y en estos días, se estuvo oyendo la luz, entonces, creo que por ahí, quedó dañado un poquito, el modem, este, pero sí, comparto la idea también, o sea, lo, lo de la caricatura también deportiva, aparte de, de, de la burla, el chascarrillo, y todo eso, yo creo que también, te, te podría dar como que mensajes aspiracionales, ¿no? Cuando, cuando tienes que hacer honor a quien honor merece, campeones, por ejemplo, no solamente en el fútbol, por ejemplo, cuando viste por ahí alguna Neftalí, cuando reconoces el trabajo que hizo, por ejemplo, este, Michael Phelps, este, Usain Bolt, este, caricaturas también que homenajen, ¿sí? O sea, aparte de, como digo, del chascarrillo, pues mandar el mensaje positivo, ¿no? Que vea la gente y que diga hasta dónde puedes llegar, claro, hacer el escarnio y la burla a quien, a quien realmente sí lo merece, yo creo que los personajes que luego caen en la misma contradicción, este, que promueven algo en lo deportivo, vamos a suponer que promueves algo y terminas haciendo otra cosa, la opinión que puede dar uno es a través del dibujo, como dicen, la imagen vale más que mil palabras, ¿no? Y tenemos la oportunidad, los maestros que son, pues, más virales, en este caso también comparto que podemos publicar, ¿no? Podemos tener así como que campos más amplios entre redes y el impreso, pero siempre tratar de dar como que un mensaje positivo, porque no te vas a burlar, por ejemplo, ahorita que se dio la situación esto de Diego Reyes, no sé si lo vieron. No, a ver, platícame, a ver, platícame. Fue a la fiesta y salió contagiado. Ah, claro, los jugadores, claro, claro. Ajá, uno puede decir, bueno, ahí está, ¿no? O sea, otra vez creo que se fue la conexión, ahí está, no que no pasa nada y todo eso, pero yo creo que también debe de haber una cierta línea para que no caigas a fuerza en la burla, una burla tan innecesaria muchas veces. Sí puedes criticar a la manera de cada quien lo que hizo. Ahorita la situación que se está dando, estás viendo que jugadores rompen los protocolos, siguen saliendo como si nada, y creo yo que la labor o responsabilidad de uno, si quiere también tomarla, es dar el mensaje y decir, ¿sabes qué? No puedes hacer esto por... ¿Por qué no es ético? Gracias, gracias. Claro, claro. Un mensaje más positivo y más consciente... Lo estamos perdiendo otra vez. Tienes que las lluvias en Jalapa, en Jalapa llueve, es que sí, está un poquillo complicado. Bueno, les quiero comentar un poquito lo que nos dicen en redes, Alejandro... Alejandro también, dentro de la licenciatura política. ¿Malo? Es que te nos pierdas un poquito, Oscar, pero bueno, ahí seguimos. Alejandro Fernández Varela, el director general de Deporte Universitario, dice, muchas gracias, maestros, por acompañarnos en este festejo a Goya Deportivo, los admiramos. Y celebran mucho el tema, que es un tema interesante. Les quería también comentar, preguntar al respecto, los medios masivos muchas veces nos han acostumbrado a ver al deporte como algo que nosotros no podemos realizar, como algo ajeno. es de nuestra parte el compromiso de la universidad promover la cultura de la activación física. Y bueno, el Goya Deportivo se ha dedicado en estos 30 años a informar y promover sobre estos fines, que además tiene repercusiones positivas para la salud, a quien lo practica, que en estos tiempos es importantísimo y que se ha reflexionado mucho al respecto. ¿Cuáles creen que sean los retos para la caricatura deportiva para transmitir un mensaje más allá de la visión del espectador sedentario, del fan? Ya decía que lo usamos para entretenernos, para que se nos olvide un poco al igual la realidad, pero ¿hay algunos retos que podamos considerar económicos, de intereses? No sé, ¿qué nos pueden comentar? Pues mira, a mí la propuesta del maestro Trino que hace, pues me parece fabulosa. como que hacer dentro de un folleto algunas ideas para promover la cultura del deporte y principalmente entre universitarios, porque no es lo mismo que a los niños el maestro les transmite el mensaje de ir a hacer deporte, a que se les pueda dar un manual, un folletito para motivarlos a eso. Y aprovechando que está la directiva aquí del Goya Universitario, pues también puede promoverlo, incentivarlo y empujarlo a que se concrete algo así. Sí, digo, básicamente yo creo que el deporte es algo esencial y la universidad tiene como un gran valor, además de que tiene el recurso interesante de tantas canchas y tantos lugares para ir a hacer ejercicio, tanto esa salud mental que se necesita, porque obviamente yo lo veo, tengo un hijo de 12 años, que hay un imán tremendo con los videojuegos, que le digo, yo a tu edad, obviamente vivimos ahora en Aquijic, en Aquijic que es un pueblo que está cerquita de Guadalajara, pero está el lago de Chapala aquí cerca, tiene amigos en los cuales puede salir a jugar, como lo hacíamos nosotros de chavos, es decir, sales a la calle, hay baldíos y canchas de fútbol, es decir, puedes hacer exactamente lo mismo, que ahora ya no podía hacer él en Guadalajara, nos lo trajimos a los 7 años para acá, y allá estábamos viviendo en la zona de Chapultepec de Guadalajara, donde ya no había la posibilidad más que llevarlo al bosque de los colomos, o en la misma escuela había una cancha, pero una sola, ahora nada más tiene 7 años, entonces nos lo traemos para acá, acá es campo, vida, deporte, la chingada, pero me dice, pero si puedo hacer deporte, mira papá, aquí está el FIFA 2000, no sé qué, porque es videojuego, le digo, no mames, hay un imán para los chavos, para estar metidos ahí, en una onda que está cada vez más llamativa y chingona, que son los videojuegos, porque van mejorando muchísimo las imágenes y los temas que ya quisiéramos nosotros en nuestro tiempo, pero se le está perdiendo toda esta otra parte de salir a jugar, incluso a jugar carreras, a jugar, ya sabes, la traes, pero es lo que se promueve, por ejemplo, la liga electrónica que hubo cuando estaba la contingencia en su pico, se promueve justo eso, jugar FIFA, en vez de hacer ejercicio en casa, por ejemplo. Exacto, porque obviamente puedes nadar en la alberca o cosas así, pero yo los veo más sedentarios a los chavos, entonces no ayuda muchísimo que las tecnologías cada vez mejoran, pero eso empeora un poco esta visión y las escuelas tienen que tener, al menos yo lo veo, desde que tengo yo memoria en las escuelas jesuitas que estudié, sí había una cuestión de un, tomaban en cuenta la educación física tanto igual, al mismo, a la misma altura que las matemáticas, o sea, te calificaban física, entonces tenías que salir al menos, si no te gustaba hacer ningún deporte o no eras bueno para el fútbol, básquet, vóleybol, todo lo que puedas hacer, pues correr como mayates alrededor de la, o sea, y ya al menos era hacer algo físico, cabrón, entonces, este, eso se está perdiendo mucho en las nuevas generaciones, y con las nuevas, y menos, y ahora con el bicho más, cabrón, o sea, porque pues no puedes salir, ¿no? y tienen razón, no puedes salir, pero, ¿qué haces cabrón? O sea, ¿cómo promover y que lleguen a la práctica eso? Yo, yo, perdón que me meto abruptamente, yo lo veo inversamente proporcional, generalmente, los chavitos que yo veo, mis sobrinos, que son muy buenos para los deportes en línea, en consola, son malos para la calle, o sea, los que son súper, súper buenos en los controles, los pones en la calle, son malísimos, y al revés, los que son buenos en la calle, son malos en los controles, es que, es como el chavito de lentes, ¿no? Cuando jugabas en la primaria, el chavito de lentes no, no, no le gustaba, porque no veía la pelota, entonces, dedicaba a hacer, hacer gráficos en, en el lápiz, en el, en el cuaderno, y hacía sus, sus dibujos en, en de fútbol, en rayones, y el que es bueno, pues no necesita del otro, entonces, a mí me parece ahorita los, los deportes en la computadora, que es así, o sea, los que realmente no son buenos para estar en la cancha, están en la, los controles del Xbox, ¿no? No, mira, y yo tengo un ejemplo, muy, muy claro eso, en, en la, en la, en la, en el Instituto de Ciencias, que es, que es Jesuita acá en Guadalajara, que, los sábados era, el, el sábado de, de jugar fútbol, eh, por equipos, entonces, pues, eh, cuando llegas a la prepa, hay una diferencia, muy cabrona, de que los que están en tercero de prepa, y los de primero de prepa, hay un desarrollo mucho más cabrón, entonces, si haces equipos nomás de tercero de prepa, esos se van a chingar los de segundo y primero, entonces, muy inteligentemente, el profesor de física, o los profesores, hacían un combinado, jugabas, si estabas en primero, jugabas con los de tercero, y te hacían equipos, para estar con todos, y además convivías, en esos equipos, yo en tercero de prepa, portero, sufría con un, unos chavitos, que estaban abajo, incluso en secundaria, que eran los de la torre, cabrón, yo les decía, pónganme la barrera, porque va a tirar el pinche Chepo, el Chepo de la torre, iba dos años, tres años abajo que yo, o cuatro, estaban en secundaria, y tiraron unos putazos, pero además eran buenísimos, para jugarlos, Néstor, había otro hermano, Héctor, que para mí, era mi generación, Héctor, que le mando saludos, si nos está viendo, era el más chido, de los de la torre, ese cabrón, él, era un medio, era como un Beckenbauer, el mejor, mejor que Néstor, mejor que Chepo, y, y, y qué pasó, ahí en el instituto, se chingó la rodilla, en la época, en la que no había estos avances, que ahora, tenemos al, fabuloso, a Totonil Cortega, que opera jugadores, incluso internacionalmente, y te deja la rodilla chingón, a mí, el doctor Arroyo, que también le mando saludos, me dejó la rodilla muy bien, me pelea de los meniscos, pero la medicina fue, fue mejorando, la medicina deportiva, fue ayudando, ahorita, ya quisiera yo, este, hacer ejercicio otra vez, en el sentido de jugar fútbol, como jugaba de Entrón, porque cualquier lesión, hay, hay la manera de, 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 de salir adelante, y te voy a decir una cosa, que tiene el fútbol, tienes una vida, en el fútbol, muy corta, o sea, es una tristeza, pero tú a los 32 años, eres veterano, no mames, cuando a los 32 años, en cualquier, otra, carrera, además, apenas estás empezando a vivir, o sea, no, eres, eres veterano a los 32, o sea, ya casi estás pensando en el retiro, y eso es lo que me, me saca mucho de onda, de estos jugadores, que sabes que tienen la vida corta, deportiva, y andan en fiestas, y se andan, o sea, y en la peda, y la chingada, cuando hay gente que se ha cuidado, en eso tenemos que pensar que, Hugo Sánchez se quedaba después de entrenar, este, él, horas a practicadas, o sea, hay gente profesional, este, a mí, aunque me caiga mal, Cristiano Ronaldo, lo ves que es un cabrón que está dedicado a eso, que sea un mamón, eso es otra cosa, hay gente que son ya tocados por Dios, como Messi, cabrón, Messi es bien chingón, aunque no hiciera ejercicio, porque ya está muy cabrón ese güey, pero seguramente es alguien que se compromete, y eso es lo que hay que tener en la mentalidad del deportista, es decir, el saber que tu vida es muy corta deportivamente, y que luego, ¿qué pasaba antes? O pones un restaurante argentino, o pones una tienda de deportes, y ahorita ya no, ahorita, si estudian, Hugo Sánchez fue, es odontólogo, ese cabrón no se va a morir de hambre, porque además tiene muchos millones, este, puede ser comentarista, puede ser entrenador, puede ser incluso odontólogo, entonces eso es importante, que la cultura en el deporte, también sea como una base, pero eso pasaba, mira, entre que estaban los de la torre en el fútbol, y había eso que dice Terrazas, el de los lentes, que luego, ese era Memo del Toro, que no era gordo, pero era Guillermo del Toro, que estaba también con nosotros, y que no salía a jugar fútbol, porque se la pasaba inventando a ver, porque tenía una cámara super 8, a ver qué corto hacía, bueno cabrón, pues mira nomás a dónde llegó, o sea, es decir, claro que, pero tiene que haber un equilibrio, o sea, también Guillermo tuvo que ir, salir a correr, y jugar algo, porque era malísimo para el fútbol, malísimo, pero, pero, y luego ves a los de la torre, que eran buenísimos, y, y, y tiene que haber un, digamos, un justo medio, para que tengas una educación básica, y seas un deportista, porque eso es, tu salud es mental también. Exacto, sí, justo un, un deportista completo, no, que sea multidisciplinario, justo en, en la UNAM se, estimula mucho eso, o sea, que practiquen deporte, que vayan a entrenar, que le echen ganas, pero que no dejen la escuela, no, que no, no dejen de lado su carrera, y ahí, encontramos en las disciplinas, muchos chavos de diferentes carreras, que, bueno, el deporte es algo que les gusta mucho, no, y que al igual, muchos de ellos sí llegan a un nivel profesional, pero, ninguno deja de lado sus estudios, ¿no? Y es algo que al igual, en el deporte, digamos, más profesional, pues, no, no se, no se toma en cuenta, usted, ¿qué opina, Terraza, sobre esto? Sí, yo creo que debe de ir a la par, el, Hugo Sánchez es nuestro ejemplo nacional, el ejemplo de, de, este, bueno, no de humildad, pero sí de, de, exacto, una carrera, una carrera, este, una licenciatura, una carrera formal, y aparte combinarlo con ser un excelente deportista, Hugo Sánchez es el mejor, deportista que hemos tenido a nivel fútbol en, en México, y es el ejemplo que tienen que hacer todos los chavos, ¿no? Es ser profesional, como dice el maestro Trino, Hugo Sánchez, se acababa la práctica, se iban todos, y él seguía tirando tiros libres, pedaltis, remates, y la gente se extrañaba de que ya fuera una figura y siguiera entrenando, y la carrera realmente es muy corta, por ejemplo, Ronaldinho a los, a los 31 años ya no le daban las piernas para, para correr, ya nada más jugaba con el puro nombre, con la pura fama, pero realmente el, el, el deportista tiene, yo creo que un lapso de 10 años para brillar, o sea, de los, no sé, de los 20 a los 30, y se acabó, por ahí hay fenómenos que, como Roger Miller, que siguió jugando a los, a los 40, 45 años, pero son muy pocos, en esta época hay que, hay que aprovechar las condiciones físicas para explotarlos al máximo, y como, y como bien dicen, hay que cuidarse, hay que ser, ser este, deportista al 100% y comprometido con tu carrera, porque es lo que te va a hacer vivir el resto de, de, del tiempo. Claro, totalmente. Bueno, en otros temas, bueno, Oscar nos mandó un mensaje que ya no se pudo conectar, desafortunadamente falló mucho el internet allá por, que látima, por las lluvias. Que lo intenten su celular, se puede hacer mejor que en el celular. vamos a ver si lo podemos retomar, y bueno, pues les manda muchos saludos y una disculpa. En estos tiempos de corrección política, que dicen que estamos en, que somos una generación de cristal, donde todo nos ofende, hay algún tema tabú en la caricatura deportiva, o consideran que hay un límite en lo que se puede decir. he escuchado que Trinio dice que hay que autocensurar, que no hay que censurarnos, porque alguien más nos va a censurar. ¿Ustedes qué opinan? Yo no sé si estás de acuerdo conmigo, Terrazas, que ahí hay una cosa, ahora que es mucho más difícil de controlar para nosotros los caricaturistas, que es decir, tanto Terrazas y yo publicábamos en Reforma, y había un editor, ¿no? Siempre hemos tenido un editor, el editor que teníamos en la jornada era Carlos Payán, cuando hacíamos el Santos, el Santos es más pasado de raya, porque hablábamos de temas que no son nada deportivos, decirlo así, y él nos decía, ustedes nunca se autocensuren, el que los voy a censurar soy yo, lo que se me hace sensacional, que sea alguien que te diga, tú vas China libre, cabrón, y yo nomás te voy a decir, pues por aquí no, y se me hace muy bien. El riesgo que hay ahorita, es, obviamente tenemos el compromiso que publicamos, tanto Terrazas como yo, en la Organización Editorial Mexicana, de hacer algo que sabemos que va a estar publicado en el Esto, en el Sol de México, en periódicos que son periódicos familiares, y además es otro, si estás de acuerdo conmigo, Terrazas son, o sea, hemos estado en, en diferentes momentos, digamos, reforma, era un nicho, digamos, este, era muy difícil que nos pudieran leer, por, en redes, tenías que comprar el periódico, porque si no estabas inscrito, sigue siendo todavía, tienes que suscribirte a la, a la red, cosa que yo decía, no, pero hay que ser libres, los cartones, los cartones que sean gratis, no pasa nada, que ahora, si lo hacen, pero antes era muy difícil, que si no eras suscriptor, hay muchas tiras que no nos leyeron, ahora, estando en el, en el esto, y sobre todo en las redes sociales, tu editor eres tú mismo, entonces, por eso puedes perder tu empleo, ¿me entiendes? es porque, porque si tú dices, yo voy a seguir la idea de que, este, yo no me autocensuro, hay cosas que son delicadas, y que no puedes publicar, o si lo publicas, puedes poner en riesgo, tu trabajo, o sea, muchos columnistas, o, han perdido su empleo, por hacer un chiste, políticamente incorrecto, o por llegar, a hablar de cosas, que no se deben hablar, antes había, yo me imagino, que eso, ya, ya, ya se tiene que terminar, pero, había, que no podías hablar de los directivos, o sea, como yo no vivía en Ciudad de México, hablar de Billy Álvarez, y de su onda corrupta del Cruz Azul, era, algo que los puestos decían, oye no, que le bajes, porque, seguramente hay temas tabús, que siguen siendo, las corrupciones, dentro de los, de las maneras del deporte, que hay un chorro de corrupción, ahí es decir, este, la manera en que contratas ahora a un jugador, a veces son jugadores petardos, que traes de fuera, este, cuando hay jugadores aquí mexicanos, son mejores, porque hay una, este, trama ahí de corrupción, de que, tú, tú cómpralo, y yo, y a mí me das una parte, y los directivos se llevan, los, los peores, los que son los, estos, los representantes de jugadores, que son, de repente, cuates que acaparan, y cobran muy caro, por jugadores, que no valen tanto la pena, no sé si eso, que sea por ahí terrazas, el rollo, ¿no? de, fíjate que, que yo creo que, que los temas tabús, no han cambiado, lo que ha cambiado, es el, el derecho, derecho de réplica, que se sienten ahora los, los internautas, yo recuerdo, por ejemplo, en la época de los noventas, yo apenas iniciaba en el Universal, con caricaturas, una que otro día publicaba, pero yo disfrutaba mucho, que llegara el domingo, para ir a correr, a correr, a comprar las citerietas, donde, el suplemento que hacía el maestro Magú, y me gustaba mucho la sección de salida, Gis y Trino, porque eran irreverentes, y porque eran los únicos cuates, en caricatura, que les dejaban decir una peladez escrita, en, en una caricatura, eran súper irreverentes, y manejaban todos los temas, manejaban temas de religión, temas de, de sarcasmo político, temas así, muy, muy contundentes, que a ti no te dejaban en tu periódico hacer, entonces a mí me gustaba mucho esa sección, y lo, y lo bueno que tenía, es que si alguien se sentía ofendido, pues cerraba el periódico, y lo dejaba ahí, ¿no? Y lo que ha cambiado ahora, es que si alguien se siente ofendido, se siente con el derecho de decirte, y de contestarte como aludido, ¿no? Entonces cuando alguien te contesta todo enfurecer, dices, oye, espérame, yo, yo, ni te dije, ¿no? Pero ya se puso el saco, y ahora ya lo está replicando, entonces yo pienso que los temas de abuso, no han cambiado mucho, lo que ha cambiado, es que ya hay muchas voces, antes en el 90, nos decían, tú eres afortunado, ¿por qué? Porque tienes voz y voto, y dice, yo no lo entendía muy bien, pero ahora lo comprendo, en las épocas de los 90, cuando tú tenías el derecho de hacer una caricatura, la oportunidad de hacer una caricatura, tú eras alguien que tenía voz, mientras toda la sociedad, el 95% de la sociedad, no tenía esa voz que tú tenías, ahora lo que ha cambiado, es que todos tienen voz, al momento en que tú haces una caricatura, todos pueden tener el derecho de, de criticarte, de contestarte, de sentirse aludidos, y de ofenderse, entonces ahora lo que pasa, es que hay más ofendidos, en los 90 lo que hacían, no te gustaba, si son histerietas, tú la dejabas a un ladito, ¿no? Ahora todos, imagínate que hicieran ahorita histerietas, con el maestro Hisi, no, 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 con las contestaciones que tendría, ¿no? Las feministas, no había feministas en los 90, yo que no, que supieron no había feministas, nadie se sentía ofendido, ¿no? Y ahora todos tienen ese derecho, a poner, a encender su antorcha, y hacer una mini revolución en redes. Volviendo un poco al tema del, del deporte amateur, ¿qué características creen que, que debe tener para que se, se trascienda a la caricatura, que, que no sea solamente a un nivel profesional, digamos, que no se toman, no se tocan temas, del deporte amateur, que no, no tiene esta visibilidad, lamentablemente, y que hay muchos deportistas, que, que son realmente muy exitosos, o tienen muchos objetivos, pero que no se les da esa visibilidad, ¿qué, qué opinan ustedes, desde el punto de vista de la caricatura? Pues, es que, ahí lo que pasa es que, hay, hay una, hay un problema más allá de, de una visibilidad en los periódicos, es decir, si te contratan para hacer una tira deportiva, tienes que hablar del deporte en general, o de, o hacer humor sobre eso, este, en base a lo que todo mundo está viendo, y definitivamente, hay, por eso México tiene, tan pocos resultados, positivos en las olimpiadas, o en, en ciertas, eh, características de deportes, porque no hay un impulso, no nada más de que, te ayuden a, a ser un, un buen deportista con apoyos económicos, sino no más, no hay un impulso, real, a los, de los medios, porque a nadie, nadie, lo mandan como reportero, a, a ver los clavados ahorita, a ver, a que hay un, un, este, para las olimpiadas, que se tuvieron que cambiar, pero sigue habiendo, prácticas, porque obviamente, las olimpiadas van a, van a pasar en, de un momento a otro, de que vayan a ver los clavados, a ver quién es ahorita la chava, o el chavo, que está haciendo el mejor clavado, y eso, eso es darle visibilidad, y darle impulso, a los deportistas nuevos, a que, a que sean, importantes, ¿me entiendes? no, no más los profesionales, sino los que están, haciendo cosas ahorita, en este momento, preparándose para las olimpiadas, no hay esa visibilidad, porque a nadie le importa, de los medios, hablar de ellos, porque es muy difícil, ¿me entiendes? Porque no vende, porque, porque no hay, un apoyo real, si fuéramos un, un país, que apoya realmente, al deporte, desde, lo amateur, ahorita nos daremos cuenta, que, es mucho más interesante, ir a ver un partido, de fútbol femenil, este, que se pone buenísimo, porque además, hay, o sea, las mujeres, ni son apacheas, como nosotros los hombres, de que se tiran al piso, hacen mamadas, tiran el balón a un lado, para hacer tiempo, o sea, juegan, es como cuando ves, fútbol, que me encanta, me encantaba ir al club Atlas, a ver a los chavitos, de nueve, diez años, porque no mames, jugaban a, a todo, o sea, no había ahí mañas, nadie se hacía pendejo, que se tiraba al piso, nadie tiraba el balón, para hacer tiempo, nadie le reclamaba al árbitro, pum, pito, vámonos, vamos para allá, órale, sigue, y el fútbol femenil, tiene esa, esa parte, y el fútbol amateur, tiene muchísima posibilidad, de ser visible, pero, nosotros queremos nomás, ver la Champions, cabrón, porque ahora ya se nos hace pésimo, como decía ahorita, este, el maestro Oscar, no, pues el primer partido, que fui a ver, fue Tecos contra Necaxa, no mames, qué cosa tan espantosa, o sea, los Tecos, cabrón, perdóname, pero, había un chiste acá, que decía, en el 3 de marzo, oiga, este, le hablaban por teléfono, los directivos, este, ¿a qué horas jugaron los Tecos? Pues, ¿a qué horas puede usted venir? O sea, la neta es que, nadie veía a los Tecos, cabrón. Pero quedaron marcados, ¿no? Por su primer partido, y tuvieron que irle a los Tecos. Exacto, o sea, hay muy poca gente, que le iba a los Tecos, ahora, creo que tienen más campeonatos, que el Atlas, ni modo, pero a lo que voy es eso, es, es muy difícil, ah, mira, ya se conectó, este amateur. Desde su celular, ¿ah? Desde el celular, exactamente. Ya nada más, Juan, exactamente, ahorita, ahorita, a ver si, si conectamos el audio. Juan, ¿usted qué piensa al respecto sobre la visibilidad del deporte amateur? Pues, ahí yo siento que, que es como de compartir un poquito, por ejemplo, que los, las grandes estrellas, o las, las, las estrellas que forma, por ejemplo, la UNAM, el equipo principal, se dieron una vuelta por los, por los campos de entrenamiento, del deporte amateur, y los hicieran un poco más visibles, ¿no? Que compartieran, que joran a lo mejor un, un mini, mini escuadras, como dice el maestro Trino, combinadito, entre profesionales y amateur, para que le dieran un poco más de visibilidad al deporte universitario. Esa es mi, mi propuesta, que sería como, para que, llamar a los medios, a que se enfoquen un poquito también, ¿no? Claro, Oscar, qué bueno que te tenemos de vuelta. Eso. No, gracias, ahora sí que, todo lo que opinaron los maestros, opino lo mismo. Oscar, estamos hablando del deporte amateur, de la visibilidad, que, que muchas veces no tiene, y que puede ser importante. ¿Tú cómo lo ves desde el punto de vista de, de la ilustración? ¿Cómo se puede abordar al deporte amateur, o al deporte estudiantil? No, por ejemplo, sí alcancé a escuchar, este, lo que opinó el maestro Terrazas, con respecto, por ejemplo, con lo de la cantera de la UNAM. Este, yo, yo creo que sí se le tiene que dar oportunidades a la, a los nuevos talentos, pero, este, hay momentos, por ejemplo, altura, en ciertos momentos ya del campeonato, donde, o torneos donde necesitas ya gente de experiencia, ¿sí? También hay técnicos que, que desconozco por qué no les dan esas oportunidades. Ahorita creo que es, este, ¿cómo se llama el, el de Pumas, el director técnico interino que está? Este, no, no tiene, bueno, ahorita no tiene técnico, ¿no? Ah, bueno, yo creo, yo creo que él, pues lógico, que iba a entrar con la gente que él conocía directamente, y les iba a dar las oportunidades, pero ahorita creo que Pumas, a vista de todos, no, no está siendo como que un equipo muy fuerte, o que pueda competir, este, ahorita el partido pasado, pues vimos lo que pasó con Juárez, ¿no? Yo creo que sí necesitan dinero, a final de cuentas la está rompiendo, ¿no? Carlos Rodríguez igual, pero siento que le hace falta más gente de experiencia al equipo, pero, este, por ese lado, lo de las fuerzas básicas, pues sí, necesitarían, este, pues apoyar, apoyarse más, ¿no? Claro, Andrés Lillín, es el, el, si me permitas hacer un comentario, Neftali, como les mandé por ahí un mensaje, la verdad estoy muy apenado, no quiero terminar los últimos minutos con, con, con el tiempo que tenía el maestro Tino, ni, ni Terrazas, no, no te preocupes, días pasados, días pasados, yo le estuve diciendo a mi esposa, el martes voy a hablar con los maestros, voy a hablar con los maestros, voy a hablar con los maestros, y digo, y termina pasando esto, pues, qué pena, ¿no? No, cosas que pasan en la, en la nueva normalidad. Exacto, exacto. Bueno, y ahora les, cambio la pregunta, ¿cómo podemos nosotros apoyar a la caricatura? ¿Cómo podríamos hacerlo? ¿Ustedes cuáles ver los retos de la caricatura actualmente? Pues, a ver maestro, Terrazas tú, échatelo, a ver. Pues, pues mira, a mí la, la caricatura me está, me sigue gustando como está, ahora es más difícil, este, que te paguen, por ejemplo, ¿no? Antes, hace 20 años, era muy difícil que te publicaran, pero había mucha gente, que quería publicar y no lo conseguía. Ahora es más fácil publicar cualquier, este, chavo que yo, se ha acercado a mí, puede subir sus caricaturas a redes y manejarlas, y tener muchos fans, seguidores. Lo difícil es que te paguen. Entonces, hay que encontrar el, el, el punto exacto en que, en que tu caricatura pueda venderse y pueda ser comercial. Sí, exactamente, la, cómo monetizas, ¿verdad? Las, las ideas, este, estando en internet, porque además, tienes mucho más visibilidad, como bien dices, y, y, pero, pero no hay un retorno. Y ahora los periódicos lo que están haciendo también es, este, si se hunde el barco, a los primeros que corren son a los payasitos. O sea, los cartonistas nos dicen, bueno, adiós, este, no aportas nada. y uno tiene que estar buscando maneras de hacer, digo, yo ya me volví, hago podcast, ¿no? En la chora, hago un programa de radio, haces otras cosas que no es lo que, es lo natural tuyo, pero, pero obviamente lo más chistoso es que ahora publico tiras de los, que publicaba en Reforma en los años 90 y, perdón, en, en Mural y en, en, en público, y en otros, en los años 98, 99, ahí voy más o menos, sacando esas tiras ahorita, y la gente cree que estoy hablando ahorita de López Obrador, ¿me entiendes? Y además creen que me están pagando por hacer eso, ¿no? Entonces, deben de correrte por hacer esas faulas de policías y ladrones que nomás no aportan nada. Digo, maestro, eso es, eso es del 99 y no estoy hablando de nadie en específico y nadie me está pagando, nomás lo único que tienes que hacer es estar vigente porque ahora te, ahora te contratan para hacer publicidad o cosas así según el número de seguidores que tengas. Entonces, antes los, los periódicos eran la, la manera, de ser visible un producto era en los periódicos. Ahora los periódicos están sufriendo mucho porque no, no hay, la publicidad no, no es tan inmediata como que el, que el youtubero más cabrón que tiene dos millones de seguidores diga, qué rica está mi Coca-Cola fría y vale madre que sea chatarra y se la chinga, pues a él le pagan. Entonces, de alguna manera, lo que uno tiene que buscar, mira, yo encontré la manera era, voy a hacer humor para, para Bonafont, para el agua. Yo dije, es agua Bonafont, pues es agua, o sea, y ya tienes ahí, como bien decía Terrazas, los cabrones, los policías de la red. si sabes que contaminan los plásticos de los vasos, de las botellas de Evian, digo, pues sí, cabrón, o sea, digo, de Evian no, perdón, de Bonafont, ya estoy hablando de otra marca, de Bonafont, cabrón, o sea, todo, 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 es, este, de plástico, entonces, no quedas bien nunca, pero de alguna manera tienes que monetizar algo, cabrón, este, porque si no te mueres como caricaturista. Claro, muchas gracias, maestro Trino, me dijo que le avisara cuando faltaran 10, porque se tiene que ir a hacer su podcast. El podcast de Netflix, pero, pero mira, ahorita sí, maestro, esto se queda grabado y se puede volver a ver, ¿verdad? Sí, totalmente. Bueno, ahí ahora sí, nuestro maestro, este, ahí desde Jalapa, ahora sí vas a tener chance, mi querido Terrazas, gracias, muchas gracias, nos dice Laura Medina. Gracias, gracias a todos, un abrazo. Laura Medina nos dice, gracias a la UNAM por traernos a Trino, y a los demás moneros, Terrazas y Mosca Brown, también nos dice Cedillo Illis, exacto, combatir el sedentarismo, es lo que hay que hacer, frica angélica, Juan Terrazas, excelente caricaturista, superadora a las chivas, dice, ya lo están quemando, maestro. Me están levantando falsos, Dices, Checo, Cheves, son sus fans, soy su fans, maestras Terrazas y Mosca Brown, Teco, también excelente caricaturista, también de Guadalajara. También, ahora sí que del grupo de moneros futboleros. Sí, sí, sí. Exactamente. ¿Hay algún problema en el que hayan, se hayan metido por hablar de alguien? Por ejemplo, Juan, te bloqueó Memo Ochoa, ¿no? Por hacerle un cartón recientemente. Recientemente, Coladerita Ochoa, me bloqueó yo, ni lo esperaba, porque realmente yo, no seguía su cuenta ni nada, pero el periódico esto, me etiquetó, hizo la caricatura, me etiquetó a mí, lo etiqueté él, y cuando me metí a su página, ya estaba yo bloqueado, dije, pero si, ni amigos éramos, ¿no? Y la caricatura era, a ver si las... A veces se ofenden, sí. Claro, y Muscarraun, en tu caso, ¿has tenido alguna... Bueno, hasta el momento, hasta el momento, no, no he recibido, este, alguna crítica, o un mensaje, atacándome, o preguntándome, por qué, ataqué, de un futbolista, o de un personaje, ¿no? De un deportista, este, tal cual, este, en mi experiencia, he tratado, si tuvieron la oportunidad, de ver alguno de los trabajos, este, de homenajear, homenajear, más de los actos, que realmente, creo yo, que se deben de, de, de ensalzar, como quien dice, ¿no? Este, en la crítica, sí, también me ha tocado, tirarle los chascarrillos, y todo eso, y, con, comparto con el maestro Juan Terrazas, por ejemplo, sacamos, este, luego, prácticamente, el resumen de la jornada, ¿sí? Da oportunidad, como para sacar, este, la, la broma, o, o, o resaltar, por ejemplo, el buen ritmo, que trae, por ejemplo, Cruz Azul, aquí vemos uno, muy controversial, también, también, ahí, con, con ciertos cartones, hace ratito, que comentabas, como de que, cómo se podría apoyar, la caricatura, creo yo, que, mientras más, analítico, te vuelvas también, cuando ves la noticia, estés comparando, varios criterios, todo eso, puedes dar, como que, un mensaje, o una idea, de un gráfico, muy acertado, porque, también, la gente, pues, que te sigue, o, o sigue a otros moneros, saben por, saben por qué, los ven, ¿no? Porque, si empiezas a hacer caricaturas, por hacer caricaturas, y nada más, poner a, al personaje golpeado, y listo, este, pues, también llega un momento, a ser como que, interesoso, he caído en eso, por ejemplo, pero son de las ideas rápidas, básicas, ¿no? Tal, pero, también, si tú le das así, como que, mayor contenido a la idea, sin dejar a un lado, el humor, es, ay, está, no te caigas, no te caigas, maestro, ahora no, es un iPhone, acuérdate, bueno, aquí tengo la, la pantalla, la pueden ver, la, ah, exactamente, esa es la caricatura, que le molestó a Ochoa, y pues, no dice nada, nada, que no sea cierto, ¿no? Él le gustan de cuatro para arriba, ah, no, claro, claro, pero, pero, sí siento que, 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 que sí tienes que checar, y no caer, por ejemplo, en un momento dado, en un, en un juicio, y que lo, lo des por hecho, ¿no? Muchas veces, también lo interesante, para mí, del cartón, es hacer como que dejar la, la duda, ¿no? en el aire, que la gente sí diga, no, pues será esto, o será el otro, porque, pues también, uno como cartonistas, das tu opinión, pero, pues, luego no tienes, las pruebas tal cual, ¿no? y, 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 por ejemplo, en, en nosotros caricaturistas, me decía un editor, hace muchos años, que es mejor ser historiador, hacer profeta, ¿no? Porque cuando te dejan el previo, y quieres atinarle a que, alguien va a despedazar, otro lado te sale el tiro por la culeta, y que, por la culata, y quedas mal, ¿no? Entonces, es mejor hacer la caricatura, después de lo, de que terminó el partido. Claro, o sea, bueno, en este caso que, que compartimos también la, la cuestión esta de la publicación, cuando son previas, también uno, uno dice, bueno, a ver, llegas a checar, en mi caso, llegas a checar algunas estadísticas, opiniones, el ritmo que trae tal equipo, el otro, y ya te puedes imaginar, más o menos, lo que puede pasar, de acuerdo a lo que se ha venido dando, pero, por ejemplo, donde te llegue a fallar, cura lo que también hay gente, que te tira, y te tira, y te dice, y no, que no, y que iba a pasar esto, y que iba a pasar el otro, y dices, bueno, esto fue, fue mi opinión, ¿no? Sí, sí, ya estamos expuestos, a muchísimas opiniones, también encontradas, ¿eh? Cuando vemos caricaturas como estas, que, que también le decíamos, la caricatura es denuncia, ¿no? Aquí, el caso de Salvador Sobrino. Sí, también hay que hacer temas de todos, a mí me gusta mucho hacer de fútbol, pero a veces, me piden hacer sobre clavado, sobre automóvil, sobre béisbol, me cuesta un poquito más, pero pues trato de, de sacarlo también adelante el tema. Esta, esta a mí me, me permito compartirla con, con el público, porque me parece muy, eh, representativa, de cómo el fútbol, pues, es manejado como, como un mero negocio, ¿no? eso. Y fíjate, por ejemplo, ahí, a mí me molestó mucho que, que por ejemplo, en TV Azteca, este, habían desaparecido en Morelia, habían dado un golpe brutal, un golpe terrible a la afición de Morelia, y en el noticiero de TV Azteca, yo lo puse para ver qué decían acerca, por ejemplo, pedirle perdón a Morelia, de disculparse por su acto, y dijeron, ay, no, hay fútbol en Mazatlán, viva el fútbol en Mazatlán, y yo así, pero digan algo en contra, por la gente de Morelia, entonces, me dediqué a hacer tres días seguidos, sobre el pobre Morelia, que lo habían ajusticiado, y, pues, ahí, ahí te ves, cuáles son los intereses de, de algunas, televisoras, ¿no? Claro, totalmente, y, y, no les importaba que Morelia hubiera perdido su equipo, ¿no? Sino que ellos ya tenían el suyo. Pues Mazatlán, dijeron, sí. Muy bien, pues, no sé si tengan algún otro comentario, Jesús R. Quiroz nos dice, gracias a la UNAM por, por los excelentes maestros, Omar Hernández, saludos a Mosca, gran ilustrador, y mejor persona, abrazos, excelente caricatura de Ochoa, aquí la gente viéndose, de la desgracia ajena, que bueno, también es justo, cuando uno ve las caricaturas, pues, también se le, es una catarsis, ¿no? La risa, ¿no? Se olvida de, de los problemas cotidianos, ¿no? Entonces, también es muy importante su labor. Algo más que, que les gustaría comentar al respecto, sobre la caricatura de Porta Mateo. Adelante, maestro. ¿Estás ahí? ¿Sigues ahí? No, por favor. Sí. ¿Algún comentario extra, Óscar? Ah, ok. Bueno, pues, este, no, no tuve la oportunidad ahorita con la conexión perdida, si se pudo ver parte del trabajo, este, aparte del fútbol, me gusta también tocar otros temas, como decía el maestro Terrazas, porque, porque, ponte la ventana, maestro, ponte la ventana, sube. y checaste un cartón ahí que me tocó, me tocó hacer un cartón, el de Vamos México, si tuvieron oportunidad de checarlo. Ah, este, ese, por ejemplo, pues, era tratar de mandar el mismo mensaje, ¿no? pero hay gente que luego te ubica, no, pero tú eres, este, cartonista deportivo, este, no, no te ubico tanto en la cuestión política, y desde el mismo campo de uno, pues, dices, bueno, si ven la gráfica, pues, sí puse deportistas, pero aparte otras personas, porque todos en su momento podríamos apoyar también, o sea, la crítica, por ejemplo, ahorita con lo de la liga, lo de la liga MX, que se desarrolla el torneo, estando así la situación con esta pandemia, y los números muy altos, pues, también, en este caso, a mí no me gusta ser porrista, ¿no? Este, y creo que también muchos colegas, no, no, no los he visto así como porristas, de que sí, sí está bien que se, que se haga el torneo y todo, si ven trabajo de ahí que te pasé en Eftali, también haces como que una denuncia, ¿no? Tratas de mandar el mensaje correcto diciendo, ¿sabes qué? Ahorita no se puede, ¿por qué? Si tantos eventos se están cancelando por la situación que se está viviendo, este, ¿por qué tienes que hacerlo tú? Por ejemplo, Liga MX, este, y ya pones, ¿no? El mensaje de que sí, se van tal cual por el puro negocio, dinero, no sé si, si se está cargando en Eftali, es que siento que se está. Sí, las estamos viendo. Ah, ok, ok, si es que aquí en el celular, ¿no? Se trabó un poquito, pero bueno. Sí, exacto, esa crítica, aquí está la del maestro Terrazas. Algunos de ahí, de fútbol. Que comience el espectáculo del contagio, ¿no? Realmente. Sí, que es lo que hemos visto en todos los deportes. Los juegos del hambre. Es correcto. Pues, les agradezco mucho su participación. De verdad, el maestro Terrazas, algo más que quiera agregar. Muchas gracias por la, por la, este conversatorio, por la oportunidad. Felicidades a la UNAM, que es la máxima casa de estudios. Un, un honor estar en estas, en estas ventanas de, de la UNAM, tan admirada, tan querida, tan respetada. ojalá no sea la primera vez, hayan muchos conversatorios, porque hay muchos caricaturistas deportivos. Están el maestro, este, Gabriel, el maestro Héctor, el maestro Cucho, Ubaldo, Sheco, Osvaldo, Osvaldo Monos, muchos, Chavo del Toro, Chavo del Toro. Bueno, caricaturistas futboleros, me refiero un poquito más a, Badelate, este, gente que, que se ha dedicado, yo, yo recuerdo en los años 90, que solamente yo veía al maestro Rueda, el maestro Salazar Berber haciendo fútbol, y ahora en, en el 2020 veo a más de 10 compañeros, colegas, muy buenos todos, haciendo caricatura, este, futbolera. Entonces, a lo mejor se puede hacer más adelante otro conversatorio, con más futboleros también aquí incluidos. Un saludo. Claro, claro. Vamos, vamos a hacerlo, y otro también con caricaturistas de, de todas las disciplinas, ¿no? De, de, de box, de lucha libre. Aquí nos dice Carla Jacibi, caricaturistas, caricaturas de nuestros deportistas universitarios y sus logros, ahí también nos piden. Para que hagamos un libro de eso, ¿eh? Exacto, ¿no? Saludos al maestro Terrazas, el mejor caricaturista deportivo en México, dice Saúl Barragán. Y bueno, múltiples comentarios de, de felicitaciones, también, también críticos, todos bienvenido en este, en este tema, por eso estamos conversando, y pues le agradecemos mucho su participación, les queremos recordar a nuestro auditorio que seguimos, de manteles largos con la celebración de los 30 años de Goya Deportivo, la voz del deporte universitario, este programa radiofónico por el cual ha pasado múltiples deportistas universitarios, han dejado ahí sus logros, su voz, sus comentarios, y realmente lo recordamos con mucho cariño a través de toda, toda esta historia. Por ejemplo, vamos a tener el día de mañana la visión del deportista universitario desde los medios, desde los medios masivos, es un tema muy interesante, en el cual va a estar participando David Pastor Vico, que es filósofo y académico de la UNAM, Patricia Martínez, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y Otto Becerril, también de la DGDU, modera nuestro querido Javier Chávez Pozada, el conductor de Goya Deportivo, eso va a ser el día de mañana, igual a las 10 de la mañana, el jueves, Discapacidad, Deporte Amateur y Medios de Comunicación, ahí va a moderar el fundador de Goya Deportivo, el maestro Edmundo Ruiz Velasco, y el viernes, el deporte estudiantil en los medios de comunicación de la UNAM, con Iván Trujillo, director de TV UNAM, Benito Taibo, director de Radio UNAM, y Griselda Iglesias, es directora de Innovación y Nuevas Tecnologías, de la Dirección General de Comunicación Social, va a ser moderado por el director general de la DGDU, Alejandro Fernández Varela Jiménez, los invitamos a que nos acompañen en esta semana, y culminamos el sábado, con la fiesta de activación física, a partir de las 9 de la mañana, vamos a tener varias actividades para que se unan, yoga, futnacia, natación artística, breaking, y porras y animación, para bajar un poquito la panza que hemos hecho en esta, en esta conveniencia, bueno, o si han estado conectados a Deporte UNAM, sigan haciéndolo, a las 12 tenemos activación física, hoy tenemos control de peso, y a las 5 también tenemos actividades para los más pequeños, entonces síganos en nuestras redes, tenemos mucho contenido, y muchas gracias Maestro Terrazas, ¿dónde le podemos seguir? está todos los días en el preco esto, y en redes, en Twitter, Instagram, y Facebook, muy bien, Mosca Brown, ¿dónde lo podemos encontrar? ah, como caricaturista en el Universal, por lo regular, los viernes, sábados, y lunes, estamos saliendo, en las redes, arroba Mosca Brown, perfecto, pues le agradecemos mucho, dígame, ya, ya, este, el Museo de la Caricatura, nos dieron el permiso de abrir, y va a abrir, este, en la modalidad, Pares y Nones, también el Maestro Mosca Brown, ya nos visitó en el Museo de la Caricatura, ya expuso ahí sus, sus caricaturas, y no nos pueden, nos pueden visitar en el Museo de la Caricatura, que habrá a partir de este jueves, jueves y sábado, y la otra semana, lunes, miércoles y viernes. Excelente noticia, excelente noticia, porque ya habían abierto centros comerciales, y los museos no. Sí, ya se han abierto los casinos, y los museos no, yo les mando, oigan, ¿por qué? ¿Por qué esa, este, esa, esa incongruencia, ¿no? Bueno, tomar mucha precaución solamente para asistir, y apoyarnos. Muchas gracias. Perdón, digo, si vuelve a haber otro conversatorio, ya pasando un poquito esto de lo de la pandemia, a ver qué colega maestro me invita, y desde su casa compartir el internet, creo que una buena conexión. Mejor es, mejor. Bueno, pues le agradecemos mucho, muchas gracias a todo nuestro auditorio, y estaremos viéndonos. Hasta luego, gracias. Hasta luego.